Follatreiros de Monterrosa, de Lugo, que mañana estará en el sonante folclore de la agrupación folclórica Guayadeque en el Parque del Buen Suceso. Son los que en este momento van a compartir esa música y esa alegría delante de nuestra Virgen del Buen Suceso. En este canal que está llevando a toda la isla de Gran Canaria lo que está sucediendo en estos instantes aquí en el pueblo de Carrizal con motivo de esta romería ofrenda a la Virgen del Buen Suceso. La Asociación Sociocultural de Música de Danza, Follca Trueros, que se encuentra ya aquí para hacer su primera actuación, es una agrupación que nació en mayo del año 1985. Hace pues 24 años de su fundación. Como todos los grupos de lanza, de folclore, su objetivo no cabe duda que es la promoción de la cultura gallega, del folclore y también, por supuesto, de la tradición. Su actuación en la noche de hoy y también, no olviden que mañana, a partir de las 8 y media de la noche en el Parque del Buen Suceso, en ese 15º zonal de folclore, agrupación folclórica Guayadeque, van a llevar a cabo su danza gallega, su música. Recibamos con un fuerte aplauso. Nos va a interpretar dos temas. El primer tema que nos va a interpretar es la gran pandemiala. Y el segundo tema, Muñeira-Poiro. Son los dos temas con los que nos van a obsequiar en esta tarde noche, pues a todos los que estamos aquí disfrutando de esta romería ofrenda. Y el segundo tema, Muñeira-Poiro. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!